Ok, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver 200 en Vigiveres Ok, vamos a comprar ¿De comprar? Sí, vamos ¿Dónde? Al comisario Vamos 80 dólares Sí Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy pues es un video diferente Ustedes no están acostumbrados Estoy con mi amigo Darwin Y pues ahí vienen ¿Qué tenemos en estos tres sobres? Les voy a enseñar pues lo que hay aquí adentro Esto de aquí 200 dólares en Vigiveres En el segundo 150 en Efectivo Y en el tercer sobre Juega otra vez Esto lo estamos haciendo por Navidad Nosotros a él siempre lo vemos trabajando En este lugar Él casi no habla mucho español Porque él no es de aquí Él llegó aquí Él es importante Y pues vamos a ayudarlo De alguna manera Paolo Tiene que escoger Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 200 en Vigiveres Ok, vamos a comprar De comprar Sí, vamos Sí, vamos Al comisario Vamos Y bueno, aquí ya le dijimos a Paolo Pues lo que se ganó 200 dólares en Vigiveres Pero él no lo podía creer Y simplemente estaba preocupado Porque debía trabajar Y terminar su jornada de trabajo Porque él es muy responsable Pero ahí le dije que pues Hoy era su día de descanso Pero hagamos algo Paolo Sí Hagamos esto Sí Ahorita para que ya no trabaje hoy día Le doy la mitad en efectivo 100 en efectivo Y 100 en Vigiveres Sí, más bueno Pero nos vamos ahorita a comprar Nos vamos a comprar Y se va a casa a casa Y yo le doy Se va a descansar Y yo le doy la mitad en efectivo Y la otra mitad en comida En Vigiveres Y así usted va y descansa hoy día Hoy día ya descansa Un día descansa Que vamos a hacer Algo diferente Y pues vamos a comprar 100 dólares en Vigiveres Y los 100 que quedan Se los iba a dar en efectivo Y bueno chicos Eso fue todo por hoy Estoy muy contenta De haber podido ayudar A Paolo Pues esta es una acción Que no solo debemos esperar A Navidad para hacerlo Yo lo subí ahora en Navidad Porque bueno Una de mis metas ahora Para este año que viene Es poder ayudar A una persona Que lo necesite Por lo menos Una vez cada mes Y poder así Aportar al mundo Con algo bueno Espero que ustedes También puedan hacerlo Que hayan tenido Una hermosa Navidad Que hayan aprendido Mucho de Todas las personas Que los rodean Que tengan mucho amor Paz Felicidad Prosperidad Y pues Que su corazón Se llene de mucho perdón Chao Que hayan tenido